y Buenas noches, buenas noches, gracias por estar con nosotros. Comenzamos con la información. Aquí le hemos informado sobre el ataque de un elemento de la Guardia Nacional en Contra de Jóvenes Estudiantes de Agronomía de la Universidad de Guanajuato. En este ataque murió el joven de 19 años, Ángel Yael Ignacio Rangel. Hoy este joven fue despedido por sus amigos y familiares en el Panteón Los Olivos en Irapuato. Esperemos que así como el gobernador se dio el tiempo de hacer un boletín lamentando estos hechos, esperemos que también él esté ahora sí con el dedo en el renglón para que no quede impugne. Más que nada la justicia y no para mi sobrino directamente, pues él no va a ver que se le hizo justicia, sino para los jóvenes y más que nada los estudiantes de la universidad que está ahí en el Copal. Se imagina ahora salir a comprar un refresco, salir a dar una vuelta, es estarse cuidando de la supuesta seguridad que el presidente de la República formó para cuidarnos. ¿Quién nos falta? ¡Ángel! ¡Ángel! ¡Presente! ¡Ángel! ¡Presente! ¡Ángel! ¡Presente! ¡Ángel! ¡Presente! ¡Fuera alto! Más temprano, al mediodía, se realizó una misa de cuerpo presente en la funeraria donde fue hablado Ángel. Ahí estuvo la mamá del joven, la señora Lucía Arrangel. Esto fue lo poco que dijo a los medios de comunicación que estuvimos en el velorio. ¿Qué es lo que esperas? Claro que sí, justicia, mi hijo dio su vida para que los demás jóvenes puedan caminar tranquilos. ¿Qué espera por parte de las autoridades? Ah, pues que se pongan las pilas. Nosotros creímos en sus propuestas y por eso los elegimos. Entonces, ahora que nos cumplan. Ahora que tenemos una reunión para ver qué va a pasar sobre toda la justicia. Ya vemos, nosotros como papás, espero me entiendan, no hemos podido hacer nada. Lo primero es lo primero y ya, primamente Dios, vemos qué sigue. Por cierto, hoy continuaron las protestas de los estudiantes luego de la muerte de Ángel en León. Más de 100 estudiantes vestidos de color blanco de la Universidad de Guanajuato marcharon del campus San Carlos hasta el cuartel de la Guardia Nacional en León. Ahí pegaron pancartas, realizaron pintas, exigieron justicia. Con consignas como Ángel no murió, la Guardia lo mató. Los estudiantes recriminaron la acusación de la Guardia Nacional contra los estudiantes de agronomía. Por cierto, también en el caso de la joven Alejandra, esta estudiante que también resultó herida en ese ataque. A ella le pegaron el hombro. Bueno, pues el estado de salud de esta joven se reporta como estable y, pues por alguna razón, la Fiscalía de la República decidió atraer la investigación de este homicidio. Un mal rato pasaron los integrantes de la banda de rock Moderato porque esta madrugada les robaron sus instrumentos y equipos musicales. Su equipo de producción se dirigía a Puebla para dar un concierto. La policía de este estado logró recuperar todo por la tarde. Sin embargo, pues no es la primera vez que esto sucede así en este tramo en Puebla. Bueno, pues Moderato no canceló su presentación esta noche. Sus fans están a la espera para que toquen la Feria de Puebla. Al mediodía se realizó la llamada entre los presidentes López Obrador y Joe Biden. La llamada en unos 52 minutos. El presidente López Obrador tuiteó, tuvimos una cordial conversación. Tratamos temas de interés de la relación bilateral. Acordamos que el canciller Marcelo Obrard visite Washington el próximo lunes para avanzar en temas de cooperación para el desarrollo y sobre la cumbre de las Américas. Esta cumbre se va a realizar en junio en la ciudad de Los Ángeles, California. Mientras que el gobierno de los Estados Unidos informó que el tema central fueron los niveles históricos de migración. El presidente Biden tuiteó, hablé con el presidente López Obrador, discutimos la importancia de trabajar juntos en nuestra amplia agenda y los esfuerzos humanos y efectivos para reducir la migración ilegal. Tema central para el presidente Biden. La vocera de la Casa Blanca, James Saki, dijo esto sobre la llamada entre los presidentes Biden y Obrador. La cuesta la conversión de poder bajar. El majority of the conversation was about migration and was about continued work on coordination, on economic coordination, on taking steps to reduce migration to the border. And they have been a partner in that over the last several months. The tone of the call was very constructive. This was not a call where President Biden was threatening the Mexican president in any way. They have been an important partner. We expect them to continue to be. Mientras que un comunicado de la Casa Blanca informó también que los presidentes Biden y López Obrador discutieron cómo nuestros países pueden avanzar en sus objetivos con partidos de gestión económica, energética y migratoria. Discutieron sus visiones para la Cumbre de las Américas y enfatizaron la cooperación para el desarrollo en América Central y el sur de México. Y que ambos presidentes reiteraron la necesidad de construir herramientas más sólidas para gestionar los picos migratorios regionales. Tema central, la migración. Hablando de esto, este fue el despliegue hoy en Piedras Negras, Coahuila. Este ya es la segunda semana desde que el gobierno del estado lanzó el operativo para detener a los migrantes que quieren cruzar de manera ilegal a los Estados Unidos. Son 40 vehículos de policías estatales, militares, ahí lo estamos viendo, Guardia Nacional, ahí en la frontera para impedir que los migrantes traten de cruzar el río Bravo hacia la ciudad de Eagle Pass. Bueno, pues eso en el norte, en el sur del país. Hoy salió una caravana con más de 200 migrantes de Tapachula, allá en Chiapas. Los migrantes quieren llegar a la Ciudad de México para exigir que les entreguen documentos que les permitan seguir por el país rumbo a Estados Unidos. Veremos cuántos pueden avanzar de esta caravana porque durante la madrugada fue disuelta otra que salió ayer de Tapachula. Esta nada más avanzó 16 kilómetros hasta la comunidad de Álvaro Obregón y quedó disuelta. Cambiando de información, la Procuraduría de Justicia del estado de Hidalgo informó a Imagen Noticias que hasta esta tarde habían entregado tres cuerpos de las ocho personas que murieron en el enfrentamiento registrado la madrugada del miércoles en Tula entre cooperativistas disidentes y agresores. Esto en las instalaciones de la planta cementera de la cooperativa Cruz Azul. Uno de esos cuerpos que entregaron es el de un trabajador de la planta. Los otros dos corresponden a las personas que se trasladaron en camiones esa madrugada desde la Ciudad de México, el grupo que pretendía tomar el control de la planta. Y poco a poco van saliendo datos sobre la identidad de las víctimas y cómo es que llegaron hasta Tula. El noticiero local retrovisor, local de Hidalgo, entrevistó a la mamá de una de estas personas, un joven de 21 años de nombre Axel, originario de los Reyes La Paz, Estado de México. A mi niño se lo trajeron de ahí del Estado de México con promesa de trabajo aquí en la cementera, a lo que él me platicó, porque él me platicó que solicitaban gente como seguridad privada para venir a resguardar la cementera, porque la iban a desmantelar. Se vino con muchas personas, él me dijo que eran aproximadamente 15 autobuses llenos, pero entre ellos pues también venían familias con niños, ellos venían por 15 días. Que castiguen con todo el peso de la ley a las personas que están directamente involucradas, que son los altos dirigentes, porque aquí todos sabemos que ellos son los que los usaron como carne de cañón. Que no nos hagamos tontos, que el dinero no calle las bocas, que no se debe de usar influencias para hacer este caso como si no hubiera pasado nada, porque murieron muchas personas inocentes que solamente venían a trabajar. Y una de las dos claves es esta, es quién lleva a estas personas hasta Hidalgo y quién dispara para matar a las personas que llegaron. Esas son las dos claves. Los nueve detenidos por este enfrentamiento ya fueron presentados ante el juez de control. La Procuraduría de Justicia de Hidalgo los acusa de homicidio y de lesiones. ¿Quiénes son esas personas que presuntamente habrían sido llevados para recuperar la planta cementera? La página de Facebook Somos Unión Azul publicó este video en el que se ve a 18 personas adentro de uno de los 15 camiones en los que llegaron y ahí son interrogados. Pásenlo todos al fondo, por favor, que me lloró. Igual usted, por favor. Siéntense todos, por favor. Necesito que me digas tu nombre, por favor. Óscar Moreno, buen día. Ok. Tu nombre, por favor. Descúbrete, descúbranse todos, por favor. Haciel Ulises Barrera, buen día. ¿Perdón? Haciel Ulises Barrera, buen día. ¿Tú, por favor? Maldonado Gutiérrez, real, emis. Por favor. Maldonado Gutiérrez, real, emis. Gracias. Descúbrete, por favor. Maldonado Gutiérrez, real, emis. Descúbrete, por favor. Ulises Sánchez García. ¿Perdón? Ulises Sánchez García. ¿Tú? Carlos Mauricio Reyes Villegas. Claro. Alejandro Córdova González. Kevin Alexis Salazar Alonso. Duro, por favor. Kevin Alexis Salazar Alonso. Igual, jefe, por favor, nombre completo. Bautiza Hernández Lino. Sí. Francisco Javier Quechuliño Beltrán. Síntese, caballero, por favor. Armando Sánchez Córdoba. Descúbranse todos, por favor. Bení Huerta Martínez. Hablen duro. Gerardo Acosta Alcanta. ¿Perdón? Gerardo Acosta Alcanta. Claro. Brian Eccles de Tramro. Mario Alberto Montroy González. ¿Qué fue? Alberto Gómez González. José Regesio Ramírez. Ahorita te la recuerdo. Fernando Arrieta Díaz. Ismael Ochoacano. Ángel Uriel Hernández González. Duro, por favor. Ángel Uriel Hernández González. Valdés Díaz. ¿Díaz qué? Díaz Uribe. Gustavo López. ¿Díaz? ¿Díaz? Kevin Eduardo Moreno García. Jorge Gabriel García Pérez. Pasal Luis Iles Gutiérrez. Diego Guillén Castillo Pérez. Bueno, ya se verá si ese video efectivamente corresponde a eso, pero pues bueno, hay una primera evidencia a poder comprobar. Anoche una balacera en un centro nocturno en Culiacán, Sinaloa, dejó tres muertos, dos personas heridas. Esto fue en el bar siglo XXI, ubicado en la colonia Tierra Blanca, cerca del centro de la ciudad. Luego del ataque, policías municipales acudieron al punto, pero cuando llegaron fueron recibidos a balazos, lo que dejó dos elementos heridos. Uno de ellos murió más tarde. En la persecución lograron abatir al agresor y de acuerdo con el secretario de Seguridad de Sinaloa, todo esto comenzó por una riña pues entre dos personas. Esta mañana en el municipio de Uruapan pues amaneció con dos tráileres y un camión de transporte de personal quemado sobre la carretera libre Uruapan-Lombardía. También se registró un bloqueo en el camino a Santa Rosa al oriente de la ciudad y esto ocurrió a las cinco y media de la mañana cuando hombres armados se robaron los vehículos, les prendieron fuego y los usaron para los bloqueos. No hay detenidos hasta el momento. La embajada y los consulados de México en Estados Unidos emitieron una alerta de seguridad para sus ciudadanos que viajan a Puerto Vallarta, a Guadalajara y a la zona de Nuevo Nayarit. En esta alerta señalaron que hay un aumento en la presencia de fuerzas de seguridad mexicanas en el área de Puerto Vallarta y potencial de enfrentamientos entre grupos criminales y fuerzas de seguridad en el área de Puerto Vallarta en la zona metropolitana precisamente de Guadalajara. La embajada y los consulados pide a los ciudadanos estadounidenses monitorear los medios locales, revisar sus planes de seguridad, estar alerta de sus alrededores y esta alerta precisamente se genera por una intensa movilización de fuerzas federales en la zona porque la semana pasada murió en un enfrentamiento con el ejército Saúl Alejandro N., alias El Chopa, presunto responsable del asesinato del gobernador, ex gobernador de Jalisco, Aristóteles Sandoval y también ubicado este hombre como lugar teniente Nemesio Seguera el Mencho, el líder del cárter Jalisco Nueva Generación. Bueno, pues hace un par de días la jefa del gobierno Claudio Sheinbaum hizo un recorrido de supervisión por las obras del Tren México-Toluca, el tramo que corresponde al poniente de la ciudad, el tramo que lleva mayor retraso. Por aquí tiene que pasar un tren en 20 meses, un tren rápido que lleva cuatro años de retraso y un sobrecosto mayor al 100%, una obra transeccional cuyo tramo 3 que corre por la ciudad de México es el más retrasado. El miércoles la jefa de gobierno Claudia Sheinbaum visitó tres frentes de obra. Lo que publicó en redes es un diagnóstico rápido del estado de las cosas. Ahí vamos, dificultades administrativas pero la vamos a terminar, escribió. ¿Cuáles son esas dificultades? A los retrasos heredados por el gobierno de Enrique Peña Nieto, el actual gobierno de la Ciudad de México sumó los propios. En septiembre de 2020 anunció la construcción de la estación Vasco de Quiroga, una parada que no estaba contemplada en el proyecto original. Actualmente en el lugar se coloca el acero de refuerzo para la estructura de lo que será la nueva estación. Este agregado que debe quedar listo en noviembre generó retrasos y complicaciones. Un nuevo proyecto, una nueva licitación, un nuevo contrato y presupuesto. Más presupuesto. Un segundo agregado que también complicó el desarrollo del proyecto fue la propuesta de construir un puente atirantado. Un puente largo que invade menos la barranca de Tacubaya, un espacio que es considerado área de valor ambiental. En el lugar se trabajan las pilas de cimentación, es decir, las columnas que sostendrán el puente y sus tirantes de acero. Esta necesidad técnica no fue considerada en el proyecto original y se convirtió en la mejor opción para evitar un tiradero de árboles y afectar un manantial. Pero la consecuencia administrativa fue, una vez más, retrasos en la ejecución del proyecto y dinero, más dinero. Aunque el gobierno federal asignó para el tren interurbano México-Toluca un presupuesto de 7 mil millones de pesos para este 2022, la burocracia retrasa el flujo de recursos. No fue sino hasta el 3 de marzo que se liberaron 950 millones de pesos y recientemente el 13 de abril a través de un nuevo convenio entre el gobierno local y el gobierno federal se destinaron 200 millones de pesos más. ¿Cómo se ejercerá el resto del presupuesto autorizado? ¿Cuál será el ritmo de gasto para los 8 meses del año por venir? En el tramo 3 del tren que abarca 17 kilómetros el avance de obra según el registro oficial es del 56%. En la estación Santa Fe se continúa trabajando en los cabezales que sostendrán la vía elevada. Saliendo de la estación los trabajos son visibles para completar el tramo elevado que cruza la zona de corporativos rumbo a la terminal observatorio. Lo que se observa aquí ya es un conjunto de traves continuas que solo se interrumpen al pie de la barranca de Tacubaya donde está el puente. En la presa del mismo nombre la presa Tacubaya los trabajos de desasolve continúan y las columnas esperan el resto de la estructura rumbo a la estación terminal de observatorio a pesar de las primeras lluvias la presa aún tiene poca agua según el proyecto original este lugar seguirá funcionando como un vaso regulador y más abajo en la estación observatorio un pequeño ejército de trabajadores tomaron la parte sur del lugar donde se hacen ya las perforaciones y se preparan las estructuras para la cimentación de la terminal según las autoridades de la Ciudad de México toda la obra civil deberá ser entregada a finales de este año requisito para cumplir con la instrucción presidencial este tren esta obra la más maldita de las obras malditas debe estar terminada y funcionando en el 2023 ¿verdad que tenemos un buen secretario de gobernación? ¡Sí! que nos ayuda mucho que está a cargo está a cargo de bueno esta noche lo presentamos y eso pasó ayer en la reunión del presidente López Obrador con diputados de Morena y sus aliados los del PT y los del Verde hoy le preguntaron al presidente si fue un destape así lo entendió mucha gente este destape en favor del secretario de Gobernación y el presidente respondió que en su gobierno no existe la figura del tapado y que quien quiera participar por la candidatura pues que lo haga también dijo esto y en el caso de Adán lo que hice ayer fue preguntar a los legisladores pero no sobre la presidencia le pregunté si consideraban que era un buen secretario de Gobernación lo otro no me corresponde a mí yo lo que puedo decir es que Adán está ayudándome mucho como secretario de Gobernación podría decir de que la jefa de gobierno Claudia Schemann es de primera íntegra honesta y podría decir lo mismo de Marcelo Ebrat bueno y sobre la iniciativa de reforma eléctrica que ayer presentó el gobierno federal hoy los líderes de oposición en el congreso pues por donde va a pasar la reforma fijaron postura no les gusta la iniciativa más que analizar la reforma que descabezaría al INE la oposición la descalificó como el nuevo pretexto de la 4T para seguir dividiendo no tienen ya una intención real de sacar una reforma electoral lo que tienen es la intención insisto de seguir construyendo una narrativa a sabiendas que es algo que no va a pasar que es un distractor más es una reforma que nada fortalece la democracia así como la han enviado que va destinada al fracaso este gobierno se está volviendo loco ya pero los coordinadores de las bancadas de Morena confiaron en que esta vez tendrán mejor suerte dicen los de Mochis en Sinaloa que no hay caldo que no se enfríe y entre profesionales de la política es lo mismo que yo no me voy a cansar de establecer puentes de construir lo necesario voy a buscar el mayor consenso yo si creo en el diálogo y creo que se puede lograr la mayoría calificada platicando dialogando consensando y también flexibilizando nuestras posiciones la comisión permanente se declara formalmente instalada otros adelantaron su rechazo a la consigna de no le muevan ni una coma de antemano le decimos la reforma electoral nació muerta y en el senado calentando motores para la pelea que vendrá algunos hablaron del necesario entierro del INE dejó de ser árbitro y actúa totalmente a favor de los intereses de nuestros adversarios de la derecha mientras tanto en otra sede del senado el homenaje a porfirio muñozledo se convirtió en un escenario de defensa de la democracia electoral construida en los últimos 30 años la defensa de esa casa común que sustituyó aquella realidad política de donde venimos excluyente y opresiva y que afortunadamente logramos dejar atrás es hoy lamentablemente la causa política todavía más importante que enfrentamos el reconocer el procurar el defender y el recrear el pluralismo político es la esencia de la democracia y la primera de las razones de las condiciones de su diferenciación frente al autoritarismo a la advertencia del presidente del INE se sumaron otras voces la amenaza de enjuiciar y encarcelar a 223 diputados por ejercer sus derechos constitucionales no tiene precedente en los 105 años de vigencia de la constitución se perfilan se perfila la instauración de purgas políticas en México y quedó ahí la defensa del homenajeado a las instituciones autónomas del Estado ignorarlas o despreciarlas solo muestra la preelección malsana por el río revuelto de todas las democracias la menos democrática es la plebiscitaria porque acaba arrollando a todas las demás he hablado desde una enorme gratitud y sobre todo animado por una convicción patriótica don porfirio muñoz leo la comisión de quejas y denuncias del INE ordenó a la dirigencia de Morena retirar de sus redes sociales los videos y mensajes donde hacen señalamientos detalladores a la patria en contra de los diputados de oposición que votaron en contra de la reforma de la industria eléctrica la resolución que hoy emite la comisión de quejas ordena borrar ese video de la conferencia de prensa del 18 de abril en la que Mario Delgado y Cetlari Hernández anunciaron esa campaña la resolución también va dirigida a cualquier liderazgo de Morena para que se abstenga de hacer señalamientos que calumnien a los diputados los ataques los ataques que vimos ayer en Kiev dejaron una persona a muerte esta mañana encontraron el cuerpo de una mujer entre los escombros después de que el bombardeo ruso destruyera dos pisos de un edificio residencial la víctima era una periodista y productora que trabajaba para la emisora Radio Liberty es un medio financiado por los Estados Unidos ese ataque se dio justo en el día en que el secretario general de la ONU Antonio Guterres estaba ahí en Kiev Antonio Guterres se fue esta tarde de Ucrania dijo que la ONU va a redoblar sus esfuerzos para salvar vidas también tuiteó un mensaje dirigido a los civiles atrapados en la guerra mi mensaje es simple no nos rendiremos les dijo el secretario general de la ONU mientras que el gobierno de Ucrania aseguró que pondrá en marcha una operación para evacuar a civiles en Mariupol sin dar detalles de cómo podría hacerlo la ciudad ubicada al sureste de Ucrania está tomada por rusos y separatistas la poca resistencia que queda en Mariupol está trincherada en una planta de acero casi desde el inicio de la guerra se han realizado varios intentos por evacuar a civiles de esta ciudad pero la mayoría de los corredores humanitarios han fracasado y la ciudad está prácticamente destruida el presidente Zelensky aseguró que Rusia quiere que todo el este de Ucrania quede inhabitable con los ataques que diarios se registran en Kharkov esta ciudad que antes de la invasión rusa era la segunda ciudad más importante de Ucrania bueno pues ahí en Kharkov todavía hay un millón de personas de civiles ahí bueno y las autoridades de la ciudad reconocieron que los ataques han provocado cortes al suministro de agua y de electricidad en otros temas mañana concluye la campaña de vacunación masiva que el gobierno federal y los estados lanzaron para aplicar refuerzos en contra de la vacuna o de la vacuna contra el coronavirus a partir del domingo las personas que deseen vacunarse van a poder hacerlo en los centros de salud aquí en la ciudad de México se instalaron puestos de vacunación en plazas centros comerciales lugares públicos estaciones del metro y así ha reaccionado la gente a estos puestos de vacunación ¿es la cuarta dosis refuerzo? es la cuarta dosis ¿qué piensa usted al respecto de vacunarse? ah pues muy bien porque nos da mucha protección y todo yo soy de la tercera edad y pues no he tenido ningún problema nunca me he dado el COVID ni nada con las vacunas pues me reforzaron más ¿me siente más seguro y protegido? muy seguro ¿por qué no se había vacunado la tercera? por falta de tiempo porque trabajo de lunes a sábado y a veces no había qué bueno que esté aquí en el metro porque pasamos y nos preguntan nuestros datos y nos aplican el refuerzo estupendo justo como le comentaba trabajo aquí en la zona me estoy encontrando el kiosco y pues es una gran oportunidad de aplicarme la cuarta dosis pues qué bueno porque antes como decía el clásico antes así se vacunaban pues en las jornadas nacionales en los parques en las plazas y en el metro con eso hacemos una pausa regresamos con David Páramo David buenas noches buenas noches buena información económica a ver el INEGI temprano dice que el índice global de la actividad económica con todo y que en marzo se detuvo creció durante el trimestre 0.9% el famoso IGAE el famoso IGAE qué significa eso INEGI global de la actividad económica no 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 qué significa que haya crecido bueno qué significa que haya crecido que a pesar de marzo o sea que marzo sí se paró la economía que mantiene un crecimiento hoy yo lo atanjí del subgobernador de Banco de México decía si se mantiene y se confirma este 0.88 dejamos lo 9 este 0.9% durante todos los trimestres del año estaríamos creciendo al 2.2% o sea eso significa que vamos caminando a crecer 2.2% que es arriba de la estimación del gobierno que es 1.8 de la mayoría de los analistas que andan en 1.6% y es que nos vamos a estar recuperando poquito poquito a lo que debiéramos aún con ese si creciéramos 2.2% como dice Jonathan Heath estaríamos cerca de tener la economía con una ligerísima caída la economía estancada durante los primeros 4 años del gobierno del presidente López Obrador o sea sería una real buena noticia chiquito el crecimiento pero constante que estamos creciendo que estamos creciendo poquito pero estamos creciendo ahora depende de nosotros depende de los factores externos depende de los factores externos depende de lo que pase entre Rusia y Ucrania hay que recordar que la mayoría de los granos y los fertilizantes vienen de esa zona del país del mundo perdón y que pues México no está generando nuevas inversiones no está creciendo la economía los que están creciendo son los sectores de servicios incluso si vemos el IGAE la actividad primaria que es la extracción del campo cayó cuando normal las terciarias los servicios si los servicios son las terciarias los servicios restaurantes hoteles y son las que han tenido mayor crecimiento vamos a ver que pasa en abril y si se mantiene o mejora yo esperaría que mejorara esta porque yo dije en su momento que la economía iba a crecer 3.2% muy bien parece que estamos muy lejos está lejos todavía muy bien David hoy es viernes hoy no rematas hoy no remato pero hoy un año David un año mañana se cumple el año venga hace un año el 30 de abril David Páramos sufrió un accidente cardiovascular que lo mantuvo en estado de coma 3 meses hospitalizado y una rehabilitación de más de 6 meses el padre del análisis superior volvía de la celebración del día del niño de su hijo menor cuando un fuerte dolor de cabeza le hizo perder el control de su automóvil y estrellarse la rápida atención médica que recibió y la cercanía al hospital permitieron detectar a tiempo un sangrado cerebral un aneurisma ese mismo viernes 30 de abril fue intubado e intervenido quirúrgicamente para liberar la presión del cráneo y el sangrado en el cerebro David Páramo nuestro David Páramo sufrió un accidente vascular esta mañana un aneurisma por respeto desde luego a su privacidad no podemos y no queremos dar más información simplemente les decimos que está en cirugía lleva varias horas y estamos seguros que va a salir adelante tienes David tienes que salir adelante tras el anuncio del accidente cerebrovascular el nombre David Páramo se convirtió en trending topic por dos días consecutivos las expectativas de recuperación no eran favorables debido a que casi el 15% de los pacientes con un aneurisma cerebral roto mueren antes de llegar al hospital un 40% muere en las primeras dos semanas y quienes sobreviven por lo menos el 50% tendrá algún tipo de discapacidad permanente el 3 de mayo el padre del análisis superior fue trasladado al hospital permaneció en coma y fue extubado con éxito hasta el 12 de mayo cuando despertó la incertidumbre se centró en las secuelas físicas y neurológicas que podría presentar comenzaron semanas y meses de rehabilitación volver a aprender a comer a hablar escribir y a caminar fue el 20 de mayo cuando las dudas comenzaron a disiparse con buen ánimo pero con una voz lenta y débil el padre del análisis superior envió un mensaje el padre del análisis superior les trae grandes noticias primero ya va de regreso festejaremos el campeonato del cruz azul y también eso que hacemos también que es contar las historias mejor que nadie tuvieron que pasar cuatro meses para que David Páramo volviera al aire en imagen televisión un padre del análisis superior delgado que caminaba con gran esfuerzo su mirada evidenciaba el cansancio de meses de recuperación y su habla era pausada pero pasaron los meses y contra todas las expectativas y pronósticos la recuperación de David avanzó excepcionalmente y hoy es evidente que el padre del análisis superior está de vuelta la reforma eléctrica como se los dijo el padre del análisis superior nació muerta y hoy está bien muerta buenas noches pues como bien ves David creo que es un buen resumen pronósticos adversos que no ibas a poder volver a hacer tu sección de televisión y la estás haciendo que no ibas a poder volver a escribir tu columna y la sigues publicando que no ibas a ser capaz de tener un programa de larga duración de radio y no hay quien te calle y no hay quien me calle todavía afortunadamente yo no sé cómo lo digan los cristianos no sé si se valga pero volviste a nacer sigo viviendo o sea volví a nacer dejamos lo que volví a nacer y tengo una vida más feliz de la que tenía antes y sabes que te queremos mucho yo te quiero mucho tú sabes que yo te quiero mucho a ti también y me da mucho gusto estar contigo esta noche te voy a dar un abrazo fíjate me parece muy bien me parece muy bien y desde aquí mira vamos a pausa vamos a pausa y regresamos con más y mañana el partido esperado de la jornada en el estadio azteca el américa la tanoneta en contra de tu cruz azul que mira va así escalón escalón para abajo mi querido Manuel nos gustan los retos mi querido Roberto nos gustan los retos la hegemonía en los últimos tiempos es de cruz azul a favor del américa pero este equipo americanista ha resurgido como ave fénix el ave de las tempestades vamos a ver con el vato cura azul que parece la víctima contra el victimario externo me parece muy bien y creo que es el escenario pero yo espero que se den un buen partido total es cierre de torneo los dos van a pasar a la liguilla o al repechaje como quieras pero ojalá se dé un buen partido si gana la américa puede meterse a la liguilla de manera directa tomando en cuenta la derrota del pueblo y lo que pueda pasar con Atlas Manuel los deportes muchas gracias Roberto gracias buen fin de semana y con esto nos despedimos gracias por habernos acompañado se queda con que importa muy buenas noches buen fin de semana descanse